Bien, tema de transparencias. ¿Qué es lo que estaremos viendo acá? La transparencia como tal es un efecto de la óptica. Va a ser un parámetro que le vamos a agregar a los objetos y en caso que este parámetro vamos a dejar pasar la luz. La que vamos a estudiar, puesto que estamos en gráficos por computadora 1, es transparencia no refractiva. ¿Cómo funciona la transparencia no refractiva? Vean qué bonito. Vean toda la mecánica de la transparencia como es. Tengo el ojo. A partir del ojo genera un rayo. Este rayo colisiona con un objeto. Y el objeto tiene un parámetro o tres que es que tiene transparencia. En el caso de los espejos, hacíamos el vector reflexión a partir de la intersección. En el caso de la transparencia, únicamente ponemos el punto de origen, este punto y continuamos. Generamos un rayo matemático a partir de ese punto. Eso es todo. Podemos utilizar exactamente las mismas funciones de GetFirstIntersection y GetColorPixel que hemos venido trabajando. Ayer habíamos visto color del objeto, color de reflexión. Ahora tenemos un tercer parámetro que es parámetro de transparencia. Vamos a definir un factor de transparencia asociado a cada objeto. Vamos a tener ese parámetro asociado a cada objeto. De igual manera, podría llegar a darse el caso que... Vamos a ver aquí qué podría llegar a ocurrir. No creo que todos los elementos de la escena fueran transparentes, pero efectivamente iría a terminar. Acá, al igual que los espejos, es importante definirle un nivel de una vez que intersecó cuánto tiene que seguir buscando en la escena. es una vez que se detectó colisión con objeto, a partir de la colisión se generó transparencia, se genera otro rayo matemático buscando lo que está detrás, que si lo visualizamos acá es efectivamente lo que ocurre. Terceca acá, pero reportamos un color que está en el fondo. ¿Cuántas veces a partir de esta intersección va a procesar transparencias? Lo definimos como los niveles de los espejos que lo vimos, los niveles de los espejos que lo vimos ayer. Importante que tengamos presente con el asunto de las transparencias es que si queremos darle un efecto de refracción, lo que hacemos es cambiar el ángulo del rayo que se genera a partir del punto de intersección. Y esto es básicamente todo lo que necesitamos. Vamos a ver qué modificaciones son necesarias para poder implementar transparencias. para poder implementar las transparencias. Para poder implementar y las transparencias